¡Gracias! Yo tengo una masca que más por los tres. ¿Dónde los tomó? A ver, están en vivo para que venga toda la gente. Aquí los esperamos. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Hola, ¿cómo están? Claro que sí. ¡Gracias! ¿Quién es nuestro estudio? 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 ¿Quién es nuestro estudio?